Buenos días, soy Juan Manuel Naranjo, coordinador departamental del Centro Democrático en Casanare. Hoy quiero manifestar mi total rechazo al documento que viene circulando en redes sociales, donde manifiestan que he renunciado al Centro Democrático. Dinero es mi partido, lo llevo aquí en mi corazón, y soy univista y del Centro Democrático al 100%. Así que no crean en esa falsedad que circula en las redes sociales, mi compromiso sigue con el partido, con Marisela, con el senador y con toda la colectividad. Así que seguiré llevando los destinos del Centro Democrático en el departamento de Casanare. Amigos, quiero manifestarles también en este video mi rechazo profundo a las situaciones que hemos venido siendo expuestos, como el tema cuando se dio el sorteo de las balotas para la posición en el tarjetón, que las manifesté en su momento, y también el tema de la encuesta. La encuesta que hoy circula en redes sociales no representa ni manifiesta el sentir del pueblo casanareño. Y los invito, por último, a seguir apoyando, respaldando a Marisela Duarte este 29 de octubre, para que sea nuestra próxima gobernadora de Casanare.